El valle en lo más profundo entre Lomas y Picachos Hombres de barba y mostachos le hicieron un vivo al mundo Ya en 1670 José Martínez llamólo Hacienda de San Antonio según la crónica cuenta Y honrando a Marín de Porras, cédula de Carlos IV Dispuso llamar San Carlos de Marín aquella joya Sabinas, muerte fecundo, ronderazores no niega Linares céntrica estrella, marín ombligo del mundo La provinciana donceña, más codiciada del rumbo Destacan por su excelencia el templo de la Asunción Casa de gobernación, el ojo de agua y la presa Desde muy niño lo supe, quien quiera llegar al cielo A de amar en este suelo, la Virgen de Guadalupe Del templo de la Asunción, margen de California Ojo frío y azufrosa, a la peregrinación Sabinas, norte fecundo, ronderazores no niega Linares céntrica estrella, marín ombligo del mundo La provinciana donceña, más codiciada del rumbo En la mujer dio al señor un reinado de princesas Que compiten en belleza con la más hermosa flor Que tierra y que semillero, casi miró don Leocadio Pablo Olivas, todos sabios y el gran líder caballero Será planeado casual, el hecho es que ombligo había Como es que la agronomía se vino aquí a radicar Sabinas, norte fecundo, ronderazores no niega Linares céntrica estrella, marín ombligo del mundo La provinciana donceña, más codiciada del rumbo Yo soy a quien me estudia todo Yo soy a quien me estudie Gracias por ver el video.